Muy buenas a todos, tarbosaurios. Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo. Y sí, ha llegado el momento. Ya vamos por Fast and Furious 10. Nunca una saga en el cine tuvo tanto que decir con tan poco que contar. Tal vez viernes 13, puede ser de las pocas. Ahora yo repaso la saga de Fast and Furious, ¿no? Pienso en cómo eran las primeras películas y ves la primera y parece de la Edad de Piedra. Es otra cosa, es otro mundo. Sobre todo porque la primera película no era nada del otro mundo y era una película que ya en el año 2001 entró de tapadillo. ¿Cuáles eran los grandes estrenos de Universal de aquel año? Pues tenías Parque Jurásico 3 y tenías El regreso de la momia. The Fast and Furious entró de tapadillo como una película para jóvenes y que no iba a gustar a mucha gente. Realmente el público objetivo eran chicos jóvenes, un poco canis, que les molaba el rollo de las discotecas, toda la historia del tuning, de las carreras ilegales. Entonces la película triunfó con su público y a mí personalmente, yo que la he visto un par de veces, me resultaba difícil creer que esa película pudiese triunfar, porque no tenía nada especial. Los coches eran muy molones, eso sí, pero los personajes eran básicos como ellos solos. Había una chica que se sujetaba las mamas y le decía a uno de los corredores, esto puede ser tuyo si ganas esta carrera. Y yo digo, bueno, qué políticamente correcto todo, ¿verdad? Pues esa era la primera película, The Fast and the Furious, que tenía un título que además hacía homenaje a una producción de Roger Corman de los años 50. La película funcionó y dos años después hubo una secuela, que fue Too Fast and the Furious, en España a todo gas 2, que bueno, es una buddy movie disfrutable pero olvidable. No es tan macarra como la primera, pero vamos, es una película 2000era con también poquito interés. Yo la puedo ver, me entretengo y poco más. Y recuerdo que ya para el tiempo de la tercera, yo pensaba, cuando ya se van a otro sitio es porque esto ya está en caída libre, cuesta abajo y sin frenos. En las sagas de cine, especialmente en las de terror, es muy común que cuando ya vas por una entrega muy avanzada de la saga y no sabes qué hacer, dices, pues los mandamos al espacio. Eso también llegó aquí, pero en otro momento. Y yo pensaba, ingenuo de mí, crío de 12 años, en el año 2006, yo pensaba, ¿los mandan a Tokio? Pues ya está, esta historia ya se ha acabado, esto ya no tiene nada más de dónde estirar. Ya Paul Walker no está en la 3, Vin Diesel no está en la 3, que luego sí que estuvo para un cameo, pero yo pensaba, ya está, esto ya cierra, esto se ha acabado. Unos pocos años después salió la 4, y luego la 5, y luego la 6, y luego la 7, y luego la 8, y hace unos años un spin-off, y luego la 9, y esta es la 10, o 10 parte 1, porque va a tener continuación. Y además, hasta ahora he oído que podría dividirse en dos, o hasta tres partes. A mí lo que no me gustaría es que la llamasen a la siguiente, Fast and Furious 10 parte 2, queda fatal, para eso llamarla Fast and Furious 11, o no sé, The 11th Fast and Furious, porque cada vez el título le hacen una cosa. La primera era The Fast and the Furious, la segunda Too Fast, Too Furious, y luego ya si vamos a películas más avanzadas, tenemos cosas como Furious 7, The Fate of the Furious, Bueno, pues esta Fast and Furious 10, si la 9 ya me había parecido un cachondeo, en la 9 volvía Justin Lin, en esta tenemos a Louis Leterrier, el cual dirigió El Increíble Hulk, una película que mucha gente odia. A mí me gusta, pero tampoco me parece buena, es una película que se puede ver, está bien, no es la película que Hulk se merece, desde luego. Para mí, el Hulk que yo quería ver, siempre fue el de 2003, y mucha gente me odia por decirlo, podría ver otra versión de Hulk perfectamente, si la hacen bien, pero por ahora no ha habido películas de Hulk en solitario. Ah, bueno, pero Mark Ruffalo, bueno, Mark Ruffalo funciona con Los Vengadores, entonces no lo cuento para esto, ¿vale? Pues bueno, tenemos a Louis Leterrier, que dirigió El Increíble Hulk, que para mí está bien, se puede ver, y dirigió Ahora Me Ves, una película que a mucha gente gusta mucho, y a mí personalmente hasta el final. La veo y digo, bueno, es una película que se puede ver, está bien, pero el giro final creo que no tiene ningún sentido, ninguno. Y ahora, Fast and Furious 10, es que es la 10, y además te lo ponen con X, ¿vale? Con números romanos, para que no pienses que, bueno, a ver, es que yo veo la X y pienso esto que es, es la parodia no por The Fast and Furious, no, es la 10, ¿vale? Es la parte 10. Que yo no sé, sigo sin saber cómo esta saga puede dar tanto de sí. De hecho, os puedo resumir mi impresión en muy pocos, en muy pocos, en un minuto. A ver, la 1, la puedo ver. La 2, entretenida pero mala. La 3, muy mala. La 4, mala también. La 5, bueno, esa está un poco mejor, más entretenida. La 6, esa me gusta bastante. Esa ya es una película de acción que es totalmente descerebrada, pero se puede ver. La película abraza su estupidez y te invita a abrazarla. Entonces digo, vale, no voy a ver gran cine aquí, pero la acción que voy a ver está bien. Además, ¿qué demonios? Tiene escenas rodadas en España, así que eso a mí me toca la patata y bien. Vale, el Fast and Furious 6 está bien. Furious 7. Esa, bueno, pues hay que decir que es la película despedida de Paul Walker y por tanto tuvo un montón de problemas precisamente a raíz de este trágico suceso. La película se supo defender, aunque hay algunas escenas de acción en las que se le ve bien, se ve que el hombre lucha, corre, salta, y hay otras en las que, como son especialistas o son sus hermanos, pues se filman a oscuras para poder tapar que el pobre actor pues no estaba ya. Así que, las 6 y las 7 son de mis favoritas de esta saga. Luego, Fast and Furious 8. Pues Fast and Furious 8 a mí me parece muy divertida. Es muy tonta, es muy absurda. Sale Charlize Theron, te la presentan por fin como Cypher, ¿no? Una de las grandes villanas de la saga. Sale un momento en el que Dwayne Johnson mueve un misilaco con el brazo. O sea, es otra película que te obliga a abrazar la estupidez, que dices, vale, es estúpida, pero venga, me lo paso bien, ¿vale? Ningún problema. Fast and Furious 9 es bastante floja. Primero porque es muy larga, y segundo porque perdemos a bastantes miembros carismáticos del reparto. Tenemos ahí a Jason Statham con Dwayne Johnson, que se habían ido a hacer la película esta de Hobsy Show, que es un spin-off de lo más estúpido, es otra película súper boba, pero que al menos entretiene, está bien. Ahora, Fast and Furious 9 se toma demasiado en serio por momentos para luego presentar a algunos personajes diciendo cosas como, ¿por qué no tenemos cicatrices? ¿Cómo puede ser que nos demos tantos porrazos y aún así aguantemos de una pieza? Entonces, o te decantas por un tono totalmente serio, cosa que yo ya no compro a estas alturas de la saga, o caes en la parodia, pero tampoco sale bien. De hecho, en esa película había una escena que me hacía mucha gracia. El malo John Cena se peleaba con Toretto, con Vin Diesel, y rompía una pared con la cabeza de Toretto, pero no es que Toretto se rompa la cabeza, es que la pared se rompe con la cabeza de Toretto. Pues ahora, ¿qué tiene esta parte 10? Básicamente, redundancia, más de lo mismo. Encima está cortada la mitad para que esto sea como Infinity War y Endgame, o sea, una parte 1 y una parte 2 de una historia. Podría haber incluso una parte 3, pero creo que no lo han cortado del todo bien. Tenemos que decir que está Jason Momoa haciendo del gran villano, el gran villano que se llama Dante Reyes, y este gran villano está relacionado con la quinta parte. Eso está bien porque, oye, dentro de que es una saga muy estúpida, al menos intentan comprometerse con lo que han creado. Comprometerse a ratos, ¿vale? Porque luego hay una serie de burradas que son indescriptibles. Pues bueno, Dante Reyes es el hijo de Hernán Reyes, el malo de la 5, y dice, voy a vengarme destruyendo la familia de Toretto, pedazo a pedazo, y los voy a matar a todos uno a uno. La premisa no estaría mal. El problema, que ya los he visto morir y regresar. He visto morir a Leti en la 4, y volvió en la 6. He visto morir a Han en la 3, y volvió en la 9. He visto morir a otro personaje, que no voy a decir aquí, pero ya os podréis imaginar quién es. Y en cambio, personajes como Vince y Jesse no regresan. Esos sí que se murieron y se han quedado del todo muertos. Vete a saber. Las muertes en Fast and Furious son de lo más relativo. En esta película, igual que en Vengadores Infinity War, tenemos a los héroes divididos. Por un lado hay una operación con Roman Peirce dirigiendo. Empieza en Roma, luego van a otros sitios. Por otro lado está Toretto, en Brasil. Ya no me acuerdo ni de qué buscaba. Pero estaba en Brasil, sí, buscando al malo en Brasil. Y bueno, pues allí en Brasil se encuentra con la hermana de Elena, la que ya falleció, esta que era el zapataki. Y tenemos un ambiente cani. Un ambiente, otra vez, del estilo de la primera película. Mucho reggaetón, mucha chica bailando, muchos planos a los panderos de las chicas, muchos tíos cachas así, con pinta de pocas luces, mucho coche tuneado guay. Vale, volvemos un poco a ese ambiente de la primera, que si te gusta bien y si no, pues bueno, es una escena, tampoco es tan grave. Lo que pasa con Fast and Furious 10 es que todo me suena ya visto. Las otras tampoco eran el culmen de la originalidad. Pero al menos las 6 y las 7, que son mis favoritas, sí que tenían momentos divertidos, momentos en los que podías distraerte simplemente, porque a veces el cine sirve para eso. Para disfrutar, ver algo absurdo, pero estar divirtiéndote. Pero aquí yo ya no me divierto. Veo a Roman Peirce por ahí con la familia y es que me da igual. Veo a Toretto hablando con la hermana de Elena diciendo tu hermana era una gran chica. Y por cierto, familia. También está la abuela de Toretto, que ha salido en el tráiler, no es un spoiler. La abuela de Dominic Toretto. Una mujer a la que no han mencionado en las 9 películas anteriores. Vamos a ver, yo quiero mucho a mi abuela, ¿vale? O sea, yo creo que sería raro que yo mencionase a mi abuela en un vídeo de golpe si no lo he hecho antes. No, yo he mencionado a mi abuela en alguna ocasión. Como yo, o sea, yo como hombre que quiere mucho a su abuela, no me puedo imaginar a Toretto, que es un hombre de familia, no habiendo mencionado a la abuela en las 9 películas anteriores, ni una sola vez. O sea, es absurdo. Rita Moreno haciendo de la abuela, ¿vale? Eso es simpático. Y bueno, una vez más tenemos una escena de Helen Mirren por ahí diciendo, hola, soy la hermana, soy la madre de los show y vengo a decirte que te vayas para allá, Toretto. Poco más, ¿vale? No hay más conversación que eso. Y aparece Brie Larson, que es... Mira, la aportación de Brie Larson es básicamente la de una actriz de primera interpretando a un personaje de serie B. Lo mismo que dije en 65 para Adam Driver. Pues aquí está Brie Larson dándolo todo, pero es que el personaje no da más de sí. Y tenemos otra vez a Charlize Theron, que yo ya no sé si es mala, si es buena, si es austro-húngara... No se sabe, ¿vale? Simplemente va por ahí con Letty y tienen su misión aparte y todo lo dejan cortado para una continuación. Bueno, a mí esta película no me ha impresionado. Las escenas de acción, pues, a ver, en la 7 saltaban con un coche a partir de tres edificios, rompiendo los edificios. En la 8 iban sobre hielo moviendo misiles con las manos. En la 9 se balanceaban como Spiderman con el cable de un puente a lo Indiana Jones y el templo maldito. En la 9 fueron al espacio también. Entonces, todo lo que veo aquí me resulta poco original, ya visto. No hay nada sorprendente. En la familia, pues, sí que tenemos el grupo completo, pero vamos, yo me pregunto cosas como Han. Han no aporta nada a esta película. Entonces yo digo, ¿para qué lo revivimos en la 9? Si en esta no va a aportar nada. A ver, decídmelo. Yo sé que, vale, los actores se lo pasan muy bien, las actrices se lo pasan muy bien, tienen muy buen recuerdo de esta saga y hay muchos que en un momento dado dicen, na, ya renuncio, ya me voy. Pero no sé qué pasa. Además, esto es un comentario metacinematográfico. En la película un personaje dice, el que se mete en esta familia motorizada no sale ya. Y yo no sé qué pasa con los actores que tengo la sensación de que sucede un poco lo mismo. Porque en el año 2001, cuando se estrenó la primera, ya estaban empezando a barajar posibilidades para la segunda, cuando a Vin Diesel le dijeron, oye, Vin o Mark, que de él se llama Mark Vincent Sinclair, ¿quiere salir en la 2? Él dijo, no. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo unas películas de Riddick, estoy por ahí haciendo comedias, estoy con la de Triple X, o sea, me estoy haciendo una estrella, me estoy haciendo mi hueco en Hollywood. Ahora ya su hueco en Hollywood consiste en hacer de Toretto o de Riddick. También tiene algunos papeles menores como Groot, pero por lo general es eso, es el señor Dominic Toretto, ¿vale? Ese va a ser su papel ya para la memoria colectiva. Sin embargo, en 2003, cuando le dijeron, ¿quieres volver a Fast and Furious? Él dijo, no. Volvió en la 3 un momento y a partir de la 4 ya se quedó como el protagonista. A Paul Walker le debió pasar lo mismo. No sé si le ofrecieron volver en la 3, pero si estuvo en las dos primeras, luego en la 4, en la 5 y en la 6 siguió, la 7 la empezó a hacer y tuvo la mala suerte de fallecer en el camino. También Michel Rodríguez. Michel Rodríguez, su personaje murió en una película y luego regresó. O sea que ya me diréis, al final, ¿por qué voy a sentir tensión por esta familia? Familia. ¡Familia! Si los he visto morir, los he visto hacer cosas imposibles, sé que no van a morir, sé que un coche puede dar volteretas triples, sé que se pueden tirar a una grúa y dar una vuelta y mover una bomba, sé que les puede caer una explosión nuclear encima y refugiándose con la puerta de un coche se protegen. Pues entonces, ¿por qué voy a sentir tensión ya por esta gente? O sea, vamos a ver, en la primera película, la verdad es que los personajes no me gustaban mucho y me importaba bastante poco. Pero había más tensión en ese momento en el que Brian saltaba de un coche a un camión, más que en estas acciones súper estrambóticas, súper exageradas y das de olla completas. Y yo no pensaba que una décima parte de Fast and Furious diese para cortar la historia en varios relatos. Se ve que sí. Y vamos a ver qué es lo que hacen con la 11, la 12, van a seguir, ¿vale? Van a seguir además. Ahora, yo he dicho de broma que esta saga está hermanada con Jurassic Park, con Jurassic World específicamente. Pues no voy muy desencaminado, porque Fast and Furious tiene también una serie de Netflix para... O sea, una serie de dibujos animados para Netflix, igual que Jurassic World. Y a ver, Jurassic World, Dominion, decían en su día, es la última de la saga, no vamos a hacer más. Y yo digo ya, claro, 1.003 o 1.004 millones de dólares en todo el mundo iban a cortar ya la producción. Pues no me lo creo. Es cierto que no hacen el pepinazo de dinero que hizo Jurassic Park o que hizo la primera de Jurassic World, pero sigue dando dinero. Entonces, esto es un negocio y no hay nadie que sea imprescindible. Y esto es duro de decir, porque Fast and Furious nunca se ha comprometido con que una entrega concreta fuera la última. Pero más de uno llegamos a pensar en su día, oye, igual lo cierran en la 7, porque así le echamos... Pues bueno, le hacemos el homenaje y el cierre al personaje de Brian, cerramos todas las historias en las que intervenga Paul Walker. Pero esa era la idea, esa era la idea que muchos teníamos. Pero claro, después de los más de 1.200 millones de dólares que hizo en taquilla Fast and Furious 7, ¿tú te crees que van a parar? Pues claro que no, van a seguir amortizando ahí todo lo que puedan, el nombre de Fast and Furious. Y ahora nos van a hacer la del capítulo final, igual que pasó con Viernes 13 en su día. Que dicen, esta película va a ser el capítulo final, o estas dos o estas tres, que dividimos en dos o tres partes, el capítulo final. También se decía que Vengadores en Game sería el cierre del UCM. Siempre se dice, oh, esto va a ser el cierre. He dicho lo de Viernes 13, he dicho lo de Jurassic World Dominion. Te venden lo de que es el cierre para que puedas ir a ver la película y bueno, pues para que la gente vaya en masa, ¿no? Si es el cierre y es lo último que van a hacer, habrá que ir a verla. Y esta película, pues, si la 9 triunfó en taquilla, pese a que estábamos ya un año después de la pandemia, pues esta también triunfará. Y luego la 10 saldrá en dos... no, la 10, esta es la 10, ya me hago un lío con las películas. La 11 saldrá en 2025, supongo. A ver qué es lo que nos tiene que contar. De momento, en esta película es que no puedo destacar a nada. A nada ni a nadie. Hay fumadas impresionantes, sale John Cena otra vez, pero ahora es bueno. Bueno, porque esa es otra que tiene esta saga. Aparte de que la familia crece constantemente, aparte de que nadie muere nunca, salvo los de la primera, que esos sí que se morían de verdad, o los malos, que los malos también se mueren de verdad, ocurre también que hay un montón de personajes que al principio entran como malos y luego son buenos. Ejemplo, Luke Hobbs, The Rock, empezó siendo un enemigo de Toretto y al final es bueno. Luego, Jason Statham, empezó siendo un enemigo de la familia, al final es bueno. John Cena, empezó siendo un enemigo de la familia, ahora es bueno. Entonces yo me pregunto, ¿Cypher será buena en algún momento? ¿O no? ¿Cypher seguirá siendo malvada y oscura? No lo sé. Ya me diréis qué opináis en los comentarios de Fast and Furious X. Acabas con resaca, ¿eh? Después de ver la película. Yo no bebo alcohol, ¿vale? Es una cosa que a mí me da igual, no me gusta. Pero vamos, os voy a decir algo. Yo me propuse, mientras veía Fast and Furious X, tomarme un traguito de mi bebida, que era una bebida tipo Coca-Cola, ¿vale? Pues un traguito de esta bebida cada vez que digan familia o cada vez que digan Toretto. Te aseguro que acabas, que no terminas la película, porque es que a los 20 minutos ya estás que te mueres de desesperación por ir al baño a hacer pis. ¡Familia, Toretto! Y bueno, todavía no se ha hablado en Universal de ese crossover Jurassic Furious. A ver, Jurassic World Dominion fue un poco Fast and Furious. Pues bueno, ahora me falta eso. Me falta ver a Owen, no a Owen Show de Fast and Furious, sino a Owen Grady de Jurassic World, hablando con Blue y encontrándose con Toretto. Primero serán enemigos y en un momento dado tendrá que decirle algo. Digo, sí, ya lo sé. Cuando Toretto tenga ahí acorralado a Owen, le esté a punto de derrotar, Owen le dirá, por favor, no hagas daño a Blue, es mi familia. Y entonces Toretto, ¿por qué has dicho esa palabra? Porque la familia es lo más importante y es lo que nos une. Y entonces Toretto, ah bueno, entonces somos colegas, no pasa nada. Mira, ya le he dado una idea a Chris Terrio. Contratad a Chris Terrio de guionista y haced Jurassic Furious. Esto es todo con Fast and Furious 10 Tarbosaurios. Espero que os hayáis reído, que es lo importante. Y yo me voy, que tengo muchas tareas que hacer. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo con ced de un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!